Muy buenas chicos, bienvenidos a todos chavales, bienvenidos a primer vídeo de Call of Duty Vanguard Os voy a mostrar chavales todas las armas que hay disponibles para jugar en Call of Duty Vanguard Y obviamente las que se vendrán en un futuro con las próximas temporadas Ya sabéis chavales que el 5 de noviembre estaremos a tope jugando desde a partir de las 5 y media Perdón, desde las 5 de la tarde, hora española, en mi canal de Twitch que lo tenéis abajo Vamos a darle mucha caña, vamos a darle mucha trilla y vamos a hacer los vídeos para que vosotros os podéis ir mejor en este juego Así que bueno, empezamos chicos Aquí tenemos fusiles de asalto, como ya sabéis, subfusiles, escopeta, ameduradera ligera, fusil estático, fusiles de prisión y cuerpo a cuerpo Como fusiles de asalto tenemos la STG, la automata, hitra de ráfagas, la VAR, la AS-44, la NZ-41, la Warstun Gamewear Este arma estaba en Call of Duty World War II, por si alguien no lo recuerda, ¿vale? Y ahí se terminó En sus fusiles tendremos la MP-40, obviamente, la Sten, la M-19-28, la Thompson de toda la vida Subfusil Owen, que la verdad tiene muy buena pinta, la Tipo 100, la PPSH-41 y ahí quedó la cosa, ¿vale? Obviamente faltan muchos subfusiles que meter y creo que obviamente las van a meter todos aquí Porque yo creo que por cada temporada meterán dos armas, más o menos Como escopetas tenemos, chicos, la Aignor Rotativa, escopeta de combatera normal y corriente, que es la corredera La Grace Automática, que bueno, tiene pinta, es una escopeta semi-automática, ¿vale? Y la de doble cañón, que esta tiene que tener un poder bestial de daño, ¿vale? Luego pasamos a metodora ligera, que la verdad que me han sorprendido Hay cuatro, ¿vale? La MG-42, DP-27, ya sabéis que en la beta daba mucha caña este arma Type-11 y la Brain, esta tiene pinta de ser japonesa, si no me equivoco, ¿vale? Fusiles tácticos, tenemos la M1 Garand, SVT-40, ¿vale? M1 Garand, SVT-40 y G-43, ¿vale? Arma alemana, por cierto Como francotiradores, a la gente, a los amantes de los francotiradores Tenemos el Type-99, fusil de tres líneas y el CAR-98K, ¿vale? Importante saberlo, que aquí también deben de meter, por ejemplo, el Springfield Que debe estar metido en el juego, el Arisaka, el Mosin Nagan Que son francotiradores súper metidos de la Segunda Guerra Mundial Y debería estar, ¿vale? Y de cuerpo a cuerpo, como ya sabéis, escudo de combate Me resulta raro que no puedas ponerte, por ejemplo, que yo vaya así y me quite esto Por ejemplo, yo quiero quitarme esto No puedo quitarlo Me refiero a que puedo poner el cuchillo como primera, ¿vale? Y bueno, como pistolas, chicos, tenemos la RAT La Top Break, ¿vale? Una Magnum o un Revolver, como hay que llamarlo La 1911, tipiquísima arma La Clouser, la verdad, esta es una Luger de toda la vida, ¿vale? Y por último, la pistola metraladora, ¿vale? También se encontraba en Call of Duty World War II, ¿vale? Como lanzadores, tenemos bastantes, tenemos cuatro, ¿vale? El Bazooka M1 El Panzer Wreck El Panzer Faust Este creo que es un estilo como el Panzer Wreck, pero menos violento, ¿sabes? Y el lanzador MK11, ¿vale? Y de cuerpo a cuerpo tenemos, que la han puesto aquí Que me resulta raro El cuchillo de combate como secundaria, ¿vale? Luego tenemos temas de ventajas, chicos De ventajas, ¿vale? Os voy a enseñar armas, ventajas y todo, ¿vale? Todo lo posible Como ventaja 1 tenemos Fortificación Reduce el daño de los explosivos Entramiento de supervivencia Máscima resistencia Efectos de aturdimiento Máscara táctica de toda la vida El ninja, ya sabéis qué significa Audaz Inmune a los efectos que reduce en el movimiento Fantasma, también ya sabéis qué es Y sangre firea, igual, ¿vale? Como ventaja 2 tenemos Rastreador, ¿vale? Un rastro de huella Radar Aparece en el minimapa cuando disparan Alerta máxima Te vibra la visión cuando te están disparando Ingeniero Detecta el equipamiento O sea, Claymores Betis Cosas así Envío de datos Muestra indicadora de los refuerzos enemigos En el minimapa Y visión penetrante Los objetivos suficientemente inmovilizados Quedarán resaltados unos instantes Y serán visibles a través de parades Y efectos de enmascaramiento Ojo con esta Con esta ventaja, ¿eh? Ojo con esta ventaja, chicos Ventajas 3 Peso ligero Demolición Dispone de un demolición De equipamiento letal O sea, una granada Un MC4 Peso ligero Exceso de medio Tienes dos armas principales Estrategia Rastreades tu equipamiento táctico Cada 30 segundos Es un carroñero, más o menos Y consigues munición De los jugadores muertos O sea, este te suelta Carroñero Te lo tira en el suelo Y estrategia Te rebastece tu equipamiento Ah, bueno, tu equipamiento Perdón Tu equipamiento significa Tanto granadas aturdidoras Como claymore Granadas normales y corrientes ¿Vale? Luego pasamos a las letales Granadas de fermentación MK2 Bomba Gatmon ¿Vale? Impacta a... Explota al impactar Cuchillo arrojadizo Como siempre Termita ¿Vale? Carga de demolición C4 Y cóctel molotov Y tanto granadas aturdidoras Ya para finalizar Granada aturdidora La normal y corriente Granada de humo Estimulante para pincharte Gas MK Esto es un gas nervioso Que te puede matar Mina S44 Y granada señuelo Hasta aquí chicos Las ventajas Las armas Todas las ventajas Todas las letales Y todas las tácticas chicos En este vídeo Espero que os haya gustado Obviamente Mera información Para que sepáis Quien se nos viene En Call of Duty War... Vanguard Perdón Vanguard Vanguard Y nada chavales Vamos a estar a tope Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Ya sabéis suscribirse Si queréis más Call of Duty Vanguard Vamos a petar este año Vamos a petar mi canal De Call of Duty Vanguard Y nada chicos Besos Y hasta el próximo vídeo Chavales Mañana viernes 5 de la tarde Aquí en mi canal De Twitch Abajo en la descripción Chao